La experiencia con el libro es, o sea, el uso de imagen combinado con texto. Esa es una cosa que yo quisiera verlo hasta más porque es, bueno, como bien dice Cora McCartney en su famoso texto que apareció en Nautilus, que el lenguaje es mucho más joven que la conciencia y que tenemos experiencias que no son lingüísticas, que no se puede articular con. Y esto, o sea, juega con eso, o sea, crea como una simetría entre lo que dice el lenguaje y lo que es la experiencia y la imagen como es un, no sé, vehículo para expresar o hasta apreciar eso. Sí, algo que te choque, pueda observar globalmente, andén, uno puede ir más en los detalles, en las distintas layers, que puede uno excavar más. Y por eso es que construimos el libro de esa forma. En retrospectiva, si pudiéramos hacer el libro nuevamente, lo haríamos un poquito más grande de tamaño, de Republishers, a sort of Publishing Images, para de Arcanos Museum Books. Hay muy pocos libros realmente que sean una fusión de imágenes. Obviamente, cuando uno piensa en imágenes y texto, la mayoría de los libros ahora, las imágenes aparecen mezcladas ahí, todas las imágenes tienen una explicación abajo, pero en el cual las imágenes eran parte del texto, no tienen números, aparecen. Es como si alguien estuviera escribiendo, se interrumpía, hacía una imagen, seguía escribiendo. Es todos los trabajos, los códices de Leonardo da Vinci. Las imágenes, el texto están totalmente conectadas ahí. Sí, y por esto yo quería comentarles que para mí leerlos ha sido como toda una experiencia sensitiva. Y le comentaba ahora a Jeffrey que es como si estuviera viendo una película y también como leyéndola. Fue bien interesante el proceso. Gracias por ver el video.